¡Silencio, querido amigo! Estoy a punto de encontrar la pregunta interrogatoria ¡Ay, pues ojalá te encuentres ahí un vasote de potol de cacao bien frío! ¡Silencio, amigo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, amigo! ¡Siente, tranquilo! ¡Siente, tranquilo! ¡Siente, tranquilo! ¡Siente, tranquilo! ¡Ay, mucho calor, mucho calor! Siente, siente, ¿cómo me puedo hacer un helado en casa para quitarme este calor? ¡Ay, mi querida amiga! ¡Hacer un helado es algo muy sencillo! ¡Sí, tan sencillo como ir a la tienda y comprarte uno! ¡Va, mi querido Changuito! ¡Esta es una misión para SuperCienti! ¡Helado, helado! ¡Yo quiero comer helado! ¡Listo, queridos amigos! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Y ahora vamos con los materiales! ¡Aquí tenemos un poco de leche! ¡Mmm, chocolate en polvo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Qué rico huele! ¡Changuito! ¡Esta es crema pura! ¡Sal! ¡Y mucho hielo! ¡Y ahora iniciamos con nuestra mezcla! ¡Mmm, tenemos una taza de leche! ¡Media taza de chocolate en polvo! ¡Mmm, chocolate, qué rico! ¡Y media taza de rica crema! ¡Y qué más, gente, y qué más! ¡Vamos a mezclar muy bien nuestros ingredientes! ¡Ay, gente! ¡Gente, gente! ¡No lo hagas tan rápido que me estoy mareando! ¡Eh, eh! ¡Changuito! ¡Changuito! ¡Eh, eh! ¡Changuito! 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 ¡Y ahora tenemos lista nuestra mezcla, querido amigo! ¡Oye, gente! ¿Pero qué horas vamos a hacer el helado? Yo nada más veo que estás haciendo pura malteada. Vamos a vertir nuestra mezcla en la bolsa pequeña. Así. El siguiente paso es sellar muy bien nuestra mezcla. Y para eso vamos a extraer todo el aire que tenemos dentro de nuestra bolsa. Así, 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 así. Y cerramos. ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos lista nuestra mezcla en estado líquido. Y ahora viene el proceso mágico. ¡Vamos a solidificarla! ¡Ah, la renta, gente! ¿Y qué es eso de folicidifique, solique? ¡Solidificar, querido amigo! ¿Y qué es eso de solidificarlo? Por ejemplo, el hielo es el estado sólido del agua. Tiene una forma definida y sus partículas están suficientemente juntas para tener una estructura. ¡Qué interesante, Sieti! ¡Qué interesante! En cambio, el estado líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y sus partículas se encuentran más separadas. Observe. Oye, pero no me has dicho, ¿cómo se hace el helado? Y yo ya quiero comer helado. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Perdón, querido amigo. Vamos al siguiente paso. Primero, tomamos nuestra bolsa grande. En ella empezamos a meterle mucho hielo, mucho hielo, y ya, cuando está casi llena, le ponemos medio kilogramo de sal. Muy bien. Ahora vamos a introducir nuestra mezcla en medio de todo este hielo. Así, muy bien. Cerramos herméticamente y a bailar. La idea es agitar constantemente nuestra mezcla para que entre en estado de solidificación. Yo ya quiero helado, Sieti quiere helado, tú quieres helado, él ya quiere helado, todo el cervo de helado. ¿Qué vas a sacar de ahí, Sieti? ¡Uh! ¡Parece piedra! ¡Oh, oh, oh, oh! Nuestra mezcla se ha solidificado. ¡Qué cierto! Y ahora viene lo mejor del experimento. ¡Nuestro helado de chocolate! ¡Oh! ¡Yo quiero, yo quiero, Sieti! ¡Prueba, amigo! Esa es la magia de la ciencia. Y no se olviden, amiguitos, de escribir sus preguntas a vivalapelota.com Todas sus preguntas serán contestadas por SuperSienti. ¡Ah! ¡Adiós, Changuito! Ya se fue el Sienti, ahora sí me voy a comer todo este helado yo, solito. Una vez de la vuelta, todo para mí.